Pues estamos aquí en la estación de Atocha porque vamos a pedir para un grupo de cuatro mujeres, son cuatro mujeres, son mal llamadas mujeres con pene, pero bueno, son mujeres. En el año 2016, en agosto, Cristina Cifuentes, del Partido Popular, siendo presidenta de Cristina Cifuentes, se aprueba la ley LGTBI, en la que a las personas se las tiene que tratar según el género que se autoperciban. Es decir, si una persona se autopercibe mujer u hombre, es una decisión absolutamente personal y deben de tratar a las personas según el género que se autoperciban. Si una persona se autopercibe mujer, pero tiene pene, es una mujer. Una persona con vagina se autopercibe masculino, es género masculino. Las personas se autoperciben de un género u otro género. Y tienen que tratar la administración pública, las empresas, todos tienen que tratar a estas personas según se autoperciban. En Renfe ha lanzado una promoción del 15 de febrero al 8 de marzo, que para grupos de cuatro a nueve personas, si uno de los miembros es mujer, se aplica al grupo un 50% de descuento para todos los viajes de larga distancia y para los viajes en ave. Los billetes son para viajar en agosto y en septiembre. Entonces quieren viajar del 2 al 9 de agosto. No, 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 no. Es que esto es un tema muy serio. Es decir, hay que respetar la autopercepción de las personas. Entonces, si una persona se autopercibe, el género que sea, hay que respetarla. No, 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 no. Ahora de agosto, salida de Sevilla a Madrid, el 5 a 30 anual. El 5 a 30. Entonces, ¿se puede sacar el billete? Sí, que se va a sacar. Vale. Y entonces, no hay ningún problema con el tema de la autopercepción de Eugenio. ¿Yo? Normalmente lo llamo tú. Vale. Entonces, se aplica la promoción. Vamos a ver, chavales, entonces, ¿qué ha pasado ahí dentro? Lo que yo me he quedado, cuando ha dicho, por mí no hay ningún problema, me he quedado negro. ¿Qué cojones? ¿Qué ha pasado? O sea... Me he quedado sorprendido. El tema es que hemos ido a la estación de Renfe a que nos dieran la oferta de mujeres viajeras. Que es un 50% de descuento. ¿Mujeres viajeras? Mujeres viajeras. Es decir, para un grupo de 4 a 9 personas, siempre y cuando una sea una mujer como mínimo, aplican un 50% de descuento. Ostras, pero si vosotros no sois mujeres, pero entonces, ¿cómo...? Ese comentario es muy LGTB. Perdón. Ah, bueno. No estoy... Sí, yo creo que usted nos está discriminando con este tipo de comentarios. Me puedo autopercibir mujer con el hecho de decirlo. O sea, qué decir. Vamos a ver, a ver. Sí, es una cosa increíble para todos. Vamos a explicárselo un poco a la gente que está en casa. Vamos a ver. Es decir, con estos dos hombres, miradles, que son unos tíabrón... No, perdona. Vale, que con joder, pero vamos a ver que he intentado explicar a la gente desde casa, coño. Me cago en la leche. Es decir, que sois unos dos tíos que vamos a dejar la cosa tal, ¿vale? Que sois unos dos tíos que habéis ido a la estación de Renfe de Atocha porque os habéis enterado que había una oferta. Que consistía en que si viajabais más de 4 personas y hay una mujer, tenéis una oferta de 50% por todos. Pero si he ido con vosotros no había ninguna mujer, explícadmelo, o sea... Es decir, yo puedo decir ahora mismo que soy mujer y va a misa, solo por decirlo. Pero vamos a ver por qué no somos mujeres. Otra cosa es el sexo biológico, que sois, si tienes penas, si tienes vagina, que lo determina por componentes externos. Y otra cosa es lo que tú te autopercibes. Te puedes autopercibir fluido, te puedes autopercibir no binario, te puedes autopercibir género masculino, género femenino. O sea, es decir, vamos a explicar un poco lo de autopercibirse a la gente, porque la gente tiene que entenderlo. Es decir, yo me levanto por la mañana y digo, soy tía, ya está. Eso es autopercibir. Tú te puedes autopercibir lo que creas oportuno. Pero vamos a ver, o sea, ¿en serio? A las personas hay que tratar según el género que se autoperciba. Con que lo digas de boca ya va, ya está, ¿no? Sí, ahí está. ¿Pero eso no vais a quitar derechos a las mujeres? No. Es que, a ver, vamos a hacer... Yo no quiero tener derechos superiores a los que tenga ahora mismo una mujer. Yo lo que quiero es tener mis derechos. Como mujer. Como alguien que se autopercibe mujer. Exactamente. Es que, exactamente, quiero dejarlo claro que no. Vale, pero entonces, hablando de, o sea, por ejemplo, la ley de violencia de género, que se llama, tal como es, y si yo me autopercibo mujer, no me van a poder arrestar en el sentido de, porque la ley de violencia de género realmente lo que hace es, si te llama, llama a la policía tu novio o tu mujer, y dice que la has agredido, te arrestan simplemente por el hecho de ser varón. Entonces, si tú llegas a la policía y dices que no eres varón, que eres, que te autopercibe mujer, no te arrestan. Sí, pero ahí hay un caso muy, muy claro, y quiero dejarlo muy claro, que cualquier policía que nos detenga a cualquier hombre, que sea como nosotros, que nos autopercibimos mujeres. Mujeres con pene. Somos mujeres con pene, porque nos ampara la ley, y entonces cualquier policía que nos detenga, estará cometiendo un grave, un grave delito, porque está deteniendo a una mujer. ¿Qué? Así es. Pero no me jodas, pero que a mí, estoy como Dios, que sois tíos. Y vamos, nosotros, por ejemplo, en este caso, que sois tíos, a ver, a ver. No hablemos de nosotros, es decir, lo que hablemos es de una persona, una mujer, se puede autopercibir un hombre, género masculino. Es que lo de autopercibirse me parece realmente, vamos a ver. Vamos a ver, lo que es importante es que hay unas leyes. Tú quieres cumplir las leyes. Es una ley que han aprobado el 100% de los diputados de la Asamblea de Madrid. Entonces, lo que no podemos decir ahora es cuestionar esa ley. Hay una ley, te guste o no te guste. Pero vale, pero es que de verdad, ¿dónde vamos? Es que las personas hay que tratar según el género que es autopercibir. Antes necesitabas un informe psiquiátrico, médico. Ahora no hace falta ni siquiera ningún tratamiento. Es un tema de autopercepción. Y no tienes ni siquiera que decir si te autopercibes. Vives femenino o masculino. Ni dar explicaciones. No tienes por qué dar explicaciones. Porque es un tema personal. Además, lo que dice la ley. Los blancos tenéis unas movidas que no fricáis. No, 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 no. Eso es otro amigo, muero. Perdona, ¿tú vivís en España? Que sí, coño, yo vivo aquí, pero que sí, cojones. Que sí, coño, yo no he dicho que no, pero que no me jodas. Que sois tíos y me estáis diciendo que voy a llegar y voy a decir a la peña que soy una tía y me van a aplicar un descuento. No, 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 es que es error. Tú no eres una tía. Pero coño, no verás vosotros desde casa, de verdad. Yo me autopercibo mujer. Yo no quiero más derechos que una mujer. Me quiero repetir en eso. No. Quiero tener sus mismos derechos. Eres un elegente del fuego. Joder, pero es que dale. ¿Pero por qué? Tú no estás aceptando. Yo no hablo de mí. A vueltas personas. Si una persona se autopercibe género femenino, tú no eres quien para cuestionarla. Joder, pero con el amor de Dios. Es que por lo mucho que me digáis lo que me digáis. Yo veía este pollo, yo veía este pollo y digo, pero ¿cómo va a ser mujer? De tomar, eh... Pero vamos a ver, a ver, pero que me toquen las narices. ¿Cómo va a ser mujer este pollo? Mírale, ¿qué va a ser mujer? No. Pero de qué, o sea, vamos a ver, que vamos a usar ese tío común. Que este tío no es mujer. Tengo sexo masculino, tengo sexo masculino, pero yo me auto percibo mujer. Ha tomado por culo. Pero es que eso, quiero dejarlo también una cosa clara. Se puede, no solamente con el tema que hemos hablado de la ley de violencia de género, no solamente con el tema de la Renfe, que ya lo hemos conseguido, sino esto se puede extrapolar a más sitios. Si hay un descuento, por ejemplo, para mujeres en discotecas, segunda copa, primera copa gratis, yo me puedo. De hecho, de hecho, podría utilizar hasta el baño de las mujeres. ¿Qué? ¿Tú puedes ir al baño de las mujeres? ¿Sí? ¿Y qué? Y que no se atreva. Pero que ese es un pollo. Que no se atreva. A ver, a ver. Bertran, Bertran, Bertran. Que no se atreva. Ah, toma por qué. El dueño de la discoteca, el dueño del bar. O sea, si el dueño de la discoteca de la bronca que está ahí es LGTBI-fobia. Y le puedes denunciar. Y le puedo denunciar y se le cae el pelo, ¿eh? Se le cae el pelo. Tío, el miedo de mi vida. ¿A dónde vamos? ¿Los blancos tenéis unas movidas? Este, o sea, ¿os dais cuenta un poco de dónde estamos llegando? No, pero lo digo, lo digo con todo respeto a vuestra movida, ¿vale? La ley de Cristina Cifuentes está practicando en todos comienzos autónomos. Que sí, cojones. Por eso estoy diciendo que no sé, no sé a dónde estamos llegando. Pero, no sé, yo no quiero ofenderos, ¿eh? De verdad os lo digo. ¿Os dais cuenta de dónde estamos llegando hasta este punto de... ¿Estamos destruyendo la sociedad? Bueno. No, con todo mi respeto, ¿eh? Porque, o sea, joder, que sois tíos. Por el mismo hecho de decir por vuestras bocas que sois mujeres, yo os tengo que considerar mujeres. Pues mira... Si no, me denuncian. Dicieron de ti, como ha dicho Santiago, en el artículo 14 de la Constitución, que todos somos iguales ante la ley y no puede haber ninguna discriminación de sexo, religión y demás, ¿no? Ninguna, ninguna, esta ley nos está dando unos derechos para igualarnos todos. Igualarnos todos, al mismo nivel. Que yo no quiero tener más derechos que tú. Ese es Santiago. No, no, no. Yo me llamo Víctor. Víctora. No, me llamo Víctor. Ahí os dejo, mujeres con pollas. Me llamo Víctor. No, me llamo Víctor. No, me llamo Víctor. No, me llamo Víctor. No, me llamo Víctor.